Muy buenas a todos, bienvenidos a Ablet Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de cañas y concretamente un aspecto por el cual más me preguntáis seguramente el que genera más dudas cuando empezamos, probablemente porque es el más vistoso pero a la vez eso no significa que sea el más importante a tener en cuenta. Hay muchos matices a hablar sobre ello, con este vídeo a lo mejor me gustaría empezar una serie pues eso, centrándonos en aspectos muy concretos del material de pesca, en este caso va a ser, como veis en el título del vídeo, sobre la longitud de las cañas. Y en este vídeo como os digo va a ser muy específico sobre este tema y esto es porque ya tenéis vídeos en el canal sobre cómo elegir caña, cómo elegir carrete, cómo elegir hilo, cómo equilibrar los equipos de pesca, entonces creo que hay suficientes vídeos, incluso algún pregunta y respuesta dedicado a analizar vuestros equipos y desde mi punto de vista si están bien equilibrados o no, porque es algo que me preguntáis muchísimo. Como digo si os gusta mucho este vídeo, si es así, acordaros de darle like, pues voy a hacer más vídeos centrándonos como digo en aspectos muy concretos de los equipos de pesca, obviamente explicándoos lo que es mi opinión en base a mi experiencia y las conclusiones que yo he podido ir sacando. Como os decía probablemente por lo que más me preguntáis en cuanto a cañas es por la longitud de estas. Para empezar os diría que no es el aspecto necesariamente más importante, para mí es más importante la capacidad de lance que tienen, o sea el peso que pueden lanzar, lo cual define también la potencia de estas que es lo que necesitamos saber en base a los peces que queremos buscar o que pretendemos capturar. De ahí que sea tan importante elegir bien la capacidad de lance más que la longitud de la caña. Pero como digo dejamos todo lo demás de lado, nos centramos básicamente en la longitud y vamos a empezar por lo más lógico, lo más obvio, que si lleváis cierto tiempo pescando ya sabréis, pero a lo mejor aprendéis ciertas cosas que no sabíais. Y me voy a centrar primero en la pesca desde costa que creo que es lo que más hacéis los que seguís a este canal, porque obviamente es lo que yo más hago. Entonces para pescar desde costa, deciros que para mí las longitudes que elegiría serían desde 2,10 metros lo más corto hasta 3 metros lo más largo. Yo por mis necesidades me muevo en ese rango de longitudes. Tengo algunas cañas más cortas, tengo la de Aging de Mario Craft, la Agido por ejemplo que es aún más corta, creo que es como 1,80 o sí. Es una caña muy corta, eso tiene unas ventajas y unas desventajas, aunque es una caña que se sale un poco de lo que es el spinning, es una caña muy específica para el Aging. Entonces, básicamente entre 2,10 metros y 3 metros es en lo que yo me siento más cómodo, como digo, en base a mis necesidades, que esto es lo que vamos a tocar en este vídeo, intentar ver qué ventajas y inconvenientes tienen cañas más largas y cañas más cortas. Todo el tiempo que esté comparando cañas más largas con cañas más cortas, tened en cuenta que estaríamos suponiendo que son cañas exactamente iguales, solo variando la longitud para que la comparación tenga cierta lógica, obviamente. Antes de seguir con el vídeo, comentaros que como probablemente ya sabréis, pero por si no lo sabéis, la mayoría de cañas se miden o normalmente nos vienen en la nomenclatura con pies. Además nos suele venir con un número principal, que por ejemplo en el caso de esta Mario Craft Neucro Stage Wind es 8, 8 pies, esto significa 8 pies. Pero después tenemos a veces otros números, en este caso es una 8-3, como os decía, 8 son los pies y el 3 no son decimales de los pies, sino que son pulgadas. Una pulgada son 2,54 centímetros. Sé que es muy lioso, pero es así, simplemente el número que hay delante son pies, el siguiente número son pulgadas. Tenemos que convertir primero los dos en metros o en centímetros y luego sumarlos. Esta sería la forma de saber en centímetros o en metros cuánto mide la caña que estamos mirando, a lo mejor por internet o donde sea o en la tienda, pues para saber qué longitud tiene en caso de que no nos lo ponga con centímetros. No os lo suele poner, pero para que sepáis exactamente cómo se mide. Entonces, vamos a empezar con las cañas más cortas, por ejemplo. Estas cañas, en mi caso, como os decía, serían cañas de 2,10 metros, lo más corto que elegiría. Y a medida que vaya avanzando el vídeo entenderéis un poco más el por qué. La ventaja principal que nos dan es comodidad. Obviamente una caña más corta nos hace menos efecto palanca cuando la movemos y por eso nos da una sensación de ser más cómoda, aunque pese lo mismo que una caña más larga. Como digo, el efecto palanca que nos da la parte de la punta es menor, con lo cual es más cómoda de mover. Y también es más cómoda, aunque eso tiene matices, a la hora de luchar los peces, porque, como os digo, la caña nos hace siempre palanca. Nos sirve de palanca tanto a la hora de lanzar, en ese caso necesitamos ciertos aspectos de ella, como a la hora de luchar los peces, que en ese caso nos produce el efecto contrario. O sea, para luchar un pez, si la caña es más corta, nos hace menos efecto palanca que una caña más larga. Ahí también habría matices si la caña más larga se dobla más. A lo mejor nos llega a hacer menos palanca, pero eso ya es liarnos muchísimo. Entonces, para que nos entendamos, cañas más cortas para luchar los peces son más cómodas en general y, por otra parte, también son más cómodas a la hora de mover los señuelos. Por eso yo, generalmente, intento elegir cañas lo más cortas posible, pero que me ofrezcan las ventajas también que necesito de una caña larga. Entonces, intento buscar ese equilibrio normalmente. Entonces, ventaja principal de caña corta, comodidad a la hora de moverla, comodidad a la hora de luchar los peces y a la hora también de mover los señuelos. Especialmente, por ejemplo, un paseante que le damos muchos tirones de muchos toquecitos de puntera con una caña muy larga. Eso se nos haría más pesado porque tenemos que mover todo ese tramo de caña, obviamente. ¿Eso qué desventajas nos da? Pues las ventajas que tendría una caña larga, que en este caso serían más palanca, lo cual nos favorece a la hora de lanzarnos, catapulta al señuelo más lejos, pero en contrapartida tenemos que no es tan cómoda para luchar los peces porque estos, al contrario que las cañas cortas, los peces nos hacen más palanca, con lo cual tenemos que hacer nosotros algo más de fuerza para arrastrar los peces hacia nosotros. El hecho de que nos den balance es un factor que puede llegar a ser clave, por eso es importante elegir bien la longitud de la caña, como os decía, equilibrar bien en cuanto a que sea corta para que sea cómoda, pero suficientemente larga para tener el lance que queremos o que necesitamos. Entonces, ya os podéis imaginar cómo podemos elegir las cañas. Va a ser en base, muchas veces, al entorno donde pesquemos y a la distancia que estén los peces a los que queremos acceder o a la distancia que necesitemos llegar o a la polivalencia que queramos tener. Si nos vamos a una caña muy corta, no sea menos polivalente en el sentido de que como alcanzamos menos distancia, pues a lo mejor no nos sirve en todas las circunstancias. Entonces, es algo a tener en cuenta. Por eso os decía que me muevo en cañas de entre 2, 10 y 3 metros, dependiendo de lo que necesite. Más ventajas que nos dan las cañas largas, aparte del lance, también el hecho de que, obviamente, no separan más el hilo de las rocas cuando pescamos desde costa. Por eso, si pescamos en la zona de acantilado desde bastante altura, en la cual no estamos justo en el borde de la costa, a lo mejor justo a plomo no tenemos agua, sino que tenemos algo de roca también, una caña más larga nos va a dar la ventaja de separar más el hilo. Por ejemplo, agradezco muchísimo tener cañas largas y por eso utilizo las cañas más largas para pesca más pesada, cuando capturo una vacoreta grande, el atún que visteis hace algo más de un año en el canal, pues tener una caña larga me va muy bien para que me separe el hilo de las rocas cuando el pez ya está cerca, intentando hacer círculos o semicírculos y me permite separarlo un poquito y que el hilo no receta fácilmente las rocas. Entonces, esto también es un factor muy importante a tener en cuenta. Entonces, basándonos en estas ventajas y desventajas, ¿dónde utilizaría yo o dónde utilizo yo cañas más cortas y dónde utilizo cañas más largas? ¿Cañas más cortas? Obviamente, cuando no necesito muchísimo lance y aparte estoy pescando más bien a ras de agua, puede ser una cala, una playa, incluso badeando, siempre y cuando, como os digo, no necesite mucho lance. Obviamente, yo tiendo, como os decía, a buscar cañas lo más cortas posibles mientras me ofrezcan suficientes ventajas en cuanto al lance. Por el contrario, si estoy pescando en una zona de acantilado, zona de rocas, o estoy practicando tipos de pesca que me requieren de cubrir muchísima extensión de agua, pues entonces tiro por las cañas largas porque me permiten eso. Lances más largos, cubrir más agua y aparte muchas veces estos tipos de pesca coinciden que los hago en zonas más bien, como os decía, de acantilados o zonas de roca en las cuales estoy pescando con un poquito de altura, con lo cual una caña larga prácticamente todo lo que me ofrece son ventajas o como mínimo me ofrece las ventajas que necesito en esta zona y para ese tipo de pesca. Sentándonos concretamente en las medidas, como os comentaba, 2 metros 10, que son unos 7 pies, sería lo más corto que usaría, pero si quiero algo más polivalente tiraría para los 8 pies, que son 2 metros 40. Incluso 9 pies, que son unos 2 metros 70, también son medidas bastante polivalentes. Las que más nos van a servir en más sitios serán esas 2,40 y 2,70, con lo cual, si tenéis pocas cañas y os vais a comprar vuestra primera caña y vais a hacer un spinning similar al que hago yo, pues seguramente una caña de entre 8 y 9 pies será lo más ideal, con lo cual tenéis un buen compromiso entre comodidad, a la vez también lance y a la vez también que nos separe un poco el hilo de las rocas si lo necesitáis. Ojo que, por ejemplo, en una playa muchas veces podemos necesitar mucha distancia, sé que muchos pescáis, por ejemplo, en zonas donde son playas con muy poca profundidad, en muchos metros y necesitáis alcanzar mucha distancia, con lo cual, aunque allí no necesitáramos una caña larga para separar el hilo de las rocas porque no estamos en rocas, pues sí que una caña más larga que nos ofrece ese lance extra nos puede venir bien. Con esto quiero decir que estos vídeos son para que vosotros podáis pensar y sacar vuestras propias conclusiones de qué es lo que más necesitáis, de qué es lo que os va a venir mejor. Por lo tanto, lo que espero es que con estos pequeños tips podáis elegir mejor o con más precisión la longitud de caña que mejor os va a venir. Siguiendo con esto de la longitud de las cañas, me gustaría desmentir, entre comillas, el hecho de que la longitud es importante para saber qué carrete emparejar con esa caña. Digo esto porque mucha gente, muchos mensajes que recibo son de gente preguntándome, concretamente, ¿tengo una caña de X longitud? ¿Qué carrete le pondrías? Prácticamente da igual. No es que de 100% igual, porque obviamente si una caña es muy larga le va a quedar mejor un carrete un poco más pesado, pero a lo que voy con esto es que es mucho más importante la capacidad de lance que tenga la caña, o sea, cuánto de potente es que no tanto la longitud. Si queréis saber más sobre todo esto, os dejo enlazados los vídeos sobre cómo elegir caña, carrete, de hecho os dejaré enlazada la lista de reproducción directamente de cómo elegir los distintos elementos de pesca y también cómo equilibrarlos entre sí. Dicho todo esto, no me quiero extender muchísimo más para que el vídeo no quede muy largo y os queden más claros los conceptos, pero también me gustaría hacer un poquito de hincapié en la pesca desde embarcación. En ese caso, básicamente, siempre vamos a tirar por cañas un poquito más cortas, generalmente porque no necesitaremos tanto lance, ya que con la embarcación nos podemos acercar a donde queramos, ya sé que no siempre es así, si buscamos pajareras a lo mejor nos conviene una caña un pelín más larga de lo que usaríamos normalmente desde embarcación para poder llegar desde más lejos o las pajareras, no tener que acercarnos tanto y no correr tanto riesgo de espantar los peces. Pero generalmente cañas más cortas, básicamente porque si no es que nos van a molestar. Imaginad llevar cañas de 3 metros en un barco, como lleves unas cuantas, pues no vas a caber ahí dentro, básicamente. Entonces, siempre vamos a tirar por cañas más cortas, de unos 7 pies, 8 como mucho, o sea, entre 2 metros 10 y 2 metros 40 cuando pesquemos desde embarcación. Todo esto hablando, obviamente, de cañas de spinning, si formamos el jigging ya es algo totalmente distinto, que yo no domino, que según sean cañas mucho más cortas, pero ya son aspectos completamente distintos. Y nada más por hoy, espero que os haya parecido interesante el vídeo, espero que os haya gustado, si es así o así, si queréis más centrándonos, por ejemplo, en la capacidad de lance en concreto, o en la rigidez de las cañas, o en la acción de estas, o sea, cómo se doblan, que es algo distinto a la rigidez. Podemos hablar de ello, podemos hacer vídeos específicos sobre ello, o sea, que si tenéis dudas, dejádmelas aquí en los comentarios, ya sean de otros temas, o precisamente de la longitud, que es de lo que hablamos en este vídeo, y si veo que os gusta, pues haremos más. Así que lo he dicho, si os ha gustado el vídeo, dadle like, compártelo a vuestras redes, suscribíos al canal para no perderos próximos vídeos. Y más, me despido. Hasta la próxima.